En la agencia Chantremic estamos especializados en marketing y comunicación y tenemos nuestra oficina principal en Vila García de Arousa, provincia de Pontevedra. También disponemos de una oficina en Valladolid para la zona centro. Gracias a la deslocalización y internet, el concepto de distancia se diluye, por lo que prestamos servicio para empresas de todo el territorio nacional, ofreciendo las mejores soluciones para las distintas necesidades en comunicación que presenten las marcas. Nuestra agencia Chantremic tiene más de una década de trayectoria, por lo que nuestra experiencia y especialización se hace presente en todas nuestras líneas de negocio. Aunque la digitalización es actualmente la actividad principal de la agencia, no olvidamos la importancia de seguir las diferentes fases del marketing para una correcta elaboración de marca para nuestros clientes. Nuestra empresa cuenta con un equipo de profesionales especialistas en diferentes disciplinas. Un servicio completo que definimos como marketing integral. ¿Pero en qué consiste el marketing integral? Se trata de nuestro pilar fundamental, un servicio que soluciona y cubre las necesidades de cualquier empresa, desde la creación de su marca hasta su promoción final de forma homogénea y más económica para nuestros clientes. Creemos que seguir todos los pasos a nivel de marketing de una forma ordenada consigue buenos resultados en la promoción de las empresas con las que trabajamos. Y todos estos años de trayectoria en el mercado así lo avalan. En muchas ocasiones nuestros clientes son emprendedores con un nuevo proyecto que necesita crear su marca desde cero. En la agencia Chantremic les asesoramos y acompañamos en esta tarea desde el primer momento, con la elección del nombre comercial o naming. Este proceso se lleva a cabo mediante técnicas de marketing como la investigación de mercados, conocimiento del cliente, la detección de nichos potenciales y el estudio de la competencia. El siguiente paso es la creación de la imagen corporativa o branding, generando una imagen propia que transmite fácilmente la actividad de la empresa. El primer paso es la creación del logotipo, el símbolo y los códigos de colores para establecer una imagen homogénea en todas sus aplicaciones. Se trata del primer contacto con los clientes y la identificación de la marca es muy importante. Todo ello se recoge, finalmente, en el manual de reproducción de la imagen corporativa. La parte más tradicional del marketing es la elaboración de papelería corporativa, que incluye un abanico de elementos tales como tarjetas de visita, carpetas o sobres. Se trata de todo aquello que aumente su imagen, mostrando profesionalidad y dotando de fuerza a la marca. Además, es un servicio necesario para cualquier empresa en su día a día. Otra línea de desarrollo de la agencia Chantremic es la publicidad impresa, que se puede hacer compatible con las acciones de marketing digital. La publicidad impresa consiste en el desarrollo de flyers, catálogos, dípticos, trípticos, dosieres comerciales o cualquier elemento promocional impreso. Según el público objetivo al que se quiera llegar, puede ser más acertado hacer campañas de este tipo para un perfil de posibles clientes de avanzada edad. Desarrollamos el proyecto de forma integral, incluyendo el servicio de impresión. En la agencia Chantremic somos especialistas en marketing turístico. Se trata de la promoción de diferentes lugares, que van desde ayuntamientos hasta recursos turísticos específicos. Son proyectos que necesitan de un análisis previo y una puesta en valor de cada recurso con su posterior promoción. En la agencia Chantremic somos expertos en la elaboración de páginas web con diseño personalizado, cumpliendo con los actuales estándares en tecnología para la sincronización con otro tipo de elementos que puedan tener los clientes, como por ejemplo sus bases de datos. Realizamos todo tipo de páginas, webs corporativas, tiendas virtuales o plataformas con aplicaciones especiales, como multitienda o de reparto de comida a domicilio. Todas ellas son web responsive, que se adaptan a cualquier dispositivo. Los contenidos que se muestran en ellas son elaborados por los especialistas de cada campo, marketing, audiovisual o periodismo para la redacción de textos. Esto hace que la terminación del proyecto sea lo más profesional posible. En el presupuesto incluimos una jornada de formación individual para un rápido aprendizaje de la administración de la página web y que así cada cliente pueda editar contenidos de forma autónoma. Todas nuestras webs y tiendas virtuales disponen de un panel de control intuitivo y de fácil manejo, pero aún así enseñamos a nuestros clientes a utilizarlo y ofrecemos un servicio continuo y rápido de consulta sobre cualquier duda que le pueda surgir. Se trata de diferentes acciones orientadas a mejorar el posicionamiento y la visualización del sitio web en Google, ya sea de manera orgánica o a través de una campaña mediante keywords, mostrando el producto o servicio por encima de la competencia. Las páginas web que desarrollamos están puntuadas de forma positiva en Google, ya que están optimizadas para el posicionamiento SEO. Damos cobertura a esta acción dependiendo del presupuesto que cada cliente tenga. En la agencia Chantremic estamos al día en subvenciones para la digitalización, desarrollo web o campañas de promoción. Informamos a nuestros clientes sin coste alguno para que puedan acogerse a ellas. Las conocemos bien, ya que estamos en contacto con las entidades gestoras para saber qué subvención le conviene más a cada cliente. Y, por supuesto, desarrollamos de forma íntegra el proyecto subvencionado, incluyendo todos los servicios posibles que ofrecemos para que el resultado sea lo más completo posible. El marketing digital es el nombre con el que nos referimos a uno de los principales productos de la agencia Chantremic. Con él, unificamos las necesidades que pueda tener una empresa en Internet, con una tarifa cerrada mensual, dependiendo del número de acciones semanales. En este servicio incluimos la creación o mejora de marca digital, el posicionamiento SEO básico en Google, estudios fotográficos, creación y gestión de redes sociales, tales como Facebook, Instagram y Twitter. Y campañas continuas en estas plataformas. También la redacción de artículos por periodista y su publicación en blogs. Y tareas de aumento de seguidores. Una variante es el marketing digital TV, con el que desarrollamos la creación de vídeo, tanto para la grabación como la edición de expos publicitarios y su publicación en un canal de YouTube propio. En la agencia Chantremic somos expertos en la creación de contenidos audiovisuales que ayudan a transmitir los servicios o productos de una empresa. Es una herramienta que en la actualidad puede marcar la diferencia con sus competidores en cada sector. Hacemos el desarrollo de forma integral aportando a nuestro equipo de última generación que incluye estabilizadores, vídeo aéreo, profesionales cualificados y conocimiento para obtener vídeos de alta calidad. Por último, tenemos que hablar de la revista Smash, una publicación propia que desarrollamos desde hace casi una década. Es un medio local con cuatro canales de difusión. La revista Impresa, que se deja un ejemplar de forma gratuita en cada negocio. La revista Digital, accesible a través de revistasmas.com. En redes sociales, donde se publican tanto los contenidos como los anuncios. Y por último, la difusión vía WhatsApp a miles de móviles, con los que se viraliza, llegando así a muchísimos más lectores. Tenemos en estos momentos cuatro ediciones activas. La revista Smash Vila García, la revista Smash Osalnes, la revista Smash Santiago y la revista Smash Valladolid. Esta publicación tiene unas 16 secciones con contenidos socioculturales propios de cada zona. Desde una entrevista a un personaje relevante, hasta secciones de arqueología, clubes deportivos, historia o tradiciones y leyendas. Es una publicación que goza de gran seguimiento y aceptación, siendo una buena opción para las empresas anunciarse en ella, ya que dispone de diferentes tamaños de anuncio con precios asequibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!